Si un día alguien te pregunta a quien es ella Nunca digas la conozco vida mía Si un día alguien te pregunta a quien es ella Nunca digas la conozco vida mía Porque maltrataste y me humillaste Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Porque maltrataste y me humillaste Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Si un día yo he sido tan poca cosa en tu vida Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Si un día yo he sido tan poca cosa en tu vida Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Porque maltrataste y me humillaste Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Porque maltrataste y me humillaste Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Música Si un día yo he sido tan poca cosa en tu vida Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Si un día yo he sido tan poca cosa en tu vida Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Porque maltrataste y me humillaste Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Porque maltrataste y me humillaste Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Música Yo soy chiquitita, yo soy guacaína pero salerosa Ahora no me busques, ahora no me llames porque me has perdido Yo soy chiquitita, yo soy guacaína pero salerosa Ahora no me busques, ahora no me llames porque me has perdido Música Música Y eso Baila, 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 goza, 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 goza Con cima de Huaraz Música Gracias por ver el video